Bienvenidos a Primum Gravus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Empezamos una serie que ya os digo que va a ser larga y empezamos una serie dedicada a la historia de Grecia, a la historia de Grecia desde sus orígenes más remoto. Eso nos obliga a remontarnos a como casi 3.000 años antes de Cristo. Tela, ¿eh? Y en esta época más remota hay tres nombres básicos, así que os van a asustar un poco. Minoico, Micénico, Cicládico, qué nombres tan raros. Pues denominan tipos de cultura, épocas, pero no os preocupéis que ya sabéis que a mí me gusta ir poco a poco y explicar las cosas pasito a pasito y no nos enredaremos demasiado con Cicládico, el Ádico medio, el Ádico primero, el Ádico medio. Estas cosas no, creo que para la divulgación no son buenas. Pero sí que vamos a intentar que los conceptos básicos queden bien asentados y vamos a aumentar nuestra cultura. Primum Gradus es el primer paso, luego ya podéis ampliar vosotros. Y de este primer periodo básicamente hay constancia arqueológica, es decir, las piedras, los restos materiales que dejaron, los palacios, las armas, estas cosas. Y iba a decir, y la epigrafía, sí, la epigrafía, las cosas escritas en piedra y que tienen ya en algún momento algún problemilla para ser descifradas y textos escritos por realmente pocos. Y hay una tercera fuente que es muy importante en este caso, que son los mitos, leyendas y literatura hecha a base de esas leyendas y mitos. Por ejemplo, la Iliada de Homero. Y en este primer capítulo vamos a ver cómo un alemán de espíritu romántico y mucho dinero, pues se empeñó en desenterrar la antigua Troya narrada por Homero y nos la dio a conocer a todos. Ese alemán era Heinrich Schliemann. Su vida es una auténtica novela. Hoy no lo acabaremos este tema siquiera, pero vale la pena que conozcamos a este personaje que a base de pura ilusión, pues sin tener demasiada idea de arqueología, aunque sí que sabía muchos idiomas, era un hombre culto, pues llegó a descubrir lo que los sabios de la época en el tema le decían que era imposible. Pues ahí empezamos. Este es el primer capítulo de muchos. Allá vamos. Normalmente cuando hablamos de la Grecia antigua se nos vienen a la cabeza, pues esos filósofos barbudos con túnicas, Sócrates, Platón, Aristóteles, un tal Pericles que dicen que inventó la democracia, unos hábiles comerciantes que navegaban por el Mediterráneo, que construyeron la Acrópolis, o también unos señores algo más bestias como eran los espartanos que vivían una especie de comunismo o de fascismo. Depende de quién lo mire. En fin, sigo. Quizás los dioses Zeus, Afrodita y sus bellos templos con las columnas dórica, jónica y corintia. Bueno, esa es la Grecia, digamos, antigua, pero en cierto modo clásica. Hay otra Grecia más antigua, la Grecia antes de Grecia, que apenas conocemos y que floreció unos cuantos siglos antes de todo esto. Entre estas dos Grecias hubo una edad oscura, donde, por ejemplo, los habitantes de Grecia, de las islas del Egeo de Creta, perdieron la capacidad de leer y escribir, se volvieron alfabetos, una época de barbarie y resurge. Apenas conocemos esta Grecia más antigua, pero algo quedó, algo quedó, en forma de leyendas y de mitos y de alta literatura. Me refiero, como no, a las obras de Homero, que durante muchos siglos se pensó que era, por eso, una invención de un personaje que no estaba claro si había existido o no, con una imaginación muy fértil y que había idealizado, pues, el pasado. Y también hay otros mitos, como, yo que sé, como el mito del laberinto y el minotauro, la Atlántida y alguno más que se nos irá ocurriendo. Bueno, pues a partir de estos primeros mitos vamos a reconstruir la historia esta de la Grecia, antes de Grecia, por decirlo de alguna manera, y vamos a intentar sacar de estos mitos la parte histórica, la parte verdadera, separándole de la idealización. Y no vamos a ser los primeros. De hecho, ahí partió el estudio de esta Grecia antiquísima. Y empezaremos con un cuento. Un cuento que sacamos del capítulo 5 de un maravilloso libro que se llama Dioses, tumbas y sabio, de C. W. Ceram. Un clásico entre los clásicos. No habla de arqueología, sino de arqueólogos. Por eso difícilmente pasará de moda. Cuando un libro es de arqueología, pues ya se sabe, con nuevos descubrimientos, pues en cierto modo los antiguos quedan desfasados. Pero este libro se centra más en la biografía de los arqueólogos, sobre todo aquellos del siglo XIX que tenían algo de espíritu aventurero, una especie de Indiana Jones, aunque un tanto más aristocráticos, la mayoría de ellos. Por cierto, Indiana Jones es el prototipo de lo que no debe ser un arqueólogo moderno. No deja las cosas en su sitio, se dedica a recogerlas, destruye todo lo que toca, en fin. Pero bueno, esto es una parte. Vamos a empezar con este cuento. Con este cuento, que ya os lo digo, está en el capítulo 5 de Dioses, tumbas y sabios. Es una cita larga, pero creo que nos centrará. El cuento del pequeño mendigo que halló un tesoro Ahora, un cuento. El del niño mendigo que a los siete años de edad soñó hallar una ciudad y 39 años después se marchó muy lejos, buscando y buscando, y no sólo encontró la ciudad, sino también un tesoro, un tesoro tan maravilloso como el mundo entero. No se había visto nada igual desde los hallazgos de los conquistadores del nuevo continente. El cuento es la vida de Heinrich Schliemann, una de las figuras más asombrosas, no sólo entre los arqueólogos, sino entre los hombres. La historia comenzó así. Érase un niño pequeño que se hallaba ante una sepultura del cementerio de su pueblo natal, al norte de Alemania, en Mecklenburgo. Allí yacía enterrado el malvado Henning, llamado Braden Kierl, de quien se contaba que había asado vivo a un pastor, y además, cuando ya estaba asado, todavía le había dado una patada. Y para purgar tal delito, decíase que, todos los años, el pie izquierdo de Braden Kierl, calzado con fina media de seda, aparecía fuera de la tumba. El niño esperaba ver tal prodigio, pero allí no sucedía nada. Entonces rogó a su padre que cavase, que buscase dónde se quedaba aquel año el famoso pie. No muy lejos de allí, había una colina de la cual se decía, también, que tenía enterrada una cuna dorada. El sacristán y su madrina se lo habían dicho. Y el niño preguntó al padre, un pastor pobre y mal vestido, ya que no tienes dinero, ¿por qué no desenterramos la cuna? El padre explicaba al niño muchos cuentos y leyendas. Le contaba también, cual viejo humanista, la lucha de los héroes de Homero, de París y Helena, de Aquiles y de Héctor, de la fuerte Troya incendiada y destruida. En la Navidad del año 1829, le regaló la historia universal ilustrada de Gerrers, donde había una lámina en la que se veía a Eneas llevando a su hijo de la mano y a su anciano padre en su espalda, mientras huía del castillo ardiendo. El niño contemplaba aquella lámina y observaba los recios muros y la gigantesca puerta Escea. ¿Así era Troya? El padre asentía con la cabeza. ¿Y todo esto se ha destruido, destruido completamente? ¿Y nadie sabe dónde estaba emplazada? Cierto, contestaba el padre. No lo creo, comentaba el niño Heinrich Schliemann. Cuando sea mayor yo hallaré Troya y encontraré el tesoro del rey. Y el padre se reía. Esto no es ningún cuento, ni siquiera es una biografía sentimentalmente novelada, como suelen fabricarse cuando los hombres llegan a ser famosos. Lo que Schliemann se proponía hacer a los siete años, se convirtió en realidad. Todavía a los 61 de edad, cuando ya era un excavador mundialmente famoso, pensaba si no tendría que examinar la tumba del malvado Henning, una vez que por azar volvió a su pueblo nativo. Y en el prólogo de su libro sobre Ítaca escribía. En el año 1832, a los 10 años, regalé a mi padre, con motivo de la Navidad, una composición sobre los acontecimientos principales de la guerra de Troya y las aventuras de Ulises y Agamenón. Sin sospechar aún que 36 años después, ofrecería al público todo un tratado sobre el mismo tema, después de haber tenido la dicha de ver con mis propios ojos el teatro de aquella famosa guerra y la patria de los héroes cuyo nombre inmortalizó Homero. Las primeras impresiones que recibe un niño le quedan grabadas para toda la vida. Pero ésta, la vida, se encargó de alejar de su ánimo estas impresiones suscitadas con relatos de hazañas clásicas. A los 14 años de edad terminó su instrucción escolar y entró de aprendiz en una tienda de ultramarinos de la pequeña ciudad de Furstenberg. Durante cinco años y medio vendió arenques aguardiente, leche y sal al por menor, molía patatas para la destilación y fregaba suelos de la tienda. Y así desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche. Todos los días. Olvidó cuanto había aprendido y lo que su padre le había contado. Pero un día entró en la tienda un molinero borracho que, acercándose al mostrador, se puso a recitar enfáticamente un remedio de epopeya. Sliman le escuchaba embobado. No entendía una palabra, pero cuando se enteró de que aquello eran nada menos que los versos de Homero de la Iliada, recurrió a sus ahorros y dio al borracho una copa de aguardiente por cada recital. Entonces comenzó para él una vida aventurera. En 1841 marchó a Hamburgo y allí embarcó como grumete en un navío que zarpaba rumbo a Venezuela. Tras un viaje de 15 días se desencadenó una terrible tempestad y, ante la isla de Texel, el barco naufragó y nuestro hombre, completamente extenuado, dio con sus huesos en un hospital. Por recomendación de un amigo de su familia consiguió un puesto de escribiente en Ámsterdam. Y aunque no había logrado recorrer vastas regiones geográficas, logró, sin embargo, la conquista de amplios terrenos del espíritu. En una pobre y fría buhardilla empezó a estudiar idiomas modernos, siguiendo un método completamente desacostumbrado. Ideado por él mismo, en un año aprendió el inglés y el francés. Aquellos pesados y extremados estudios fortalecieron mi memoria de tal modo que en un año me pareció luego muy fácil el estudio del holandés, el español, el italiano y el portugués. Y no necesitaba ocuparme más de seis semanas con cada uno de estos idiomas para hablarlos y escribirlos con soltura. Arcendió fácilmente en su empleo y entonces la encargaron de la correspondencia y la teneduría de libros. La empresa donde trabajaba tenía relaciones comerciales con Rusia. Por lo cual, en 1844, a los 22 años, empezó a aprender también el ruso. Nadie, en Ámsterdam, hablaba entonces aquel idioma tan difícil y lo único que pudo hallar para tal estudio fue una vieja gramática, un diccionario y una mala traducción del telémaco. Así empezaba sus estudios. Hablaba tan alto y declamaba con voz tan tenante su telémaco ruso que se había aprendido de memoria, lanzándoselo a las desnudas paredes de su habitación, que los demás inquilinos se quejaron y tuvo que cambiar de casa por dos veces. Por último, se le ocurrió pensar que un oyente, al menos, le sentaría bien y por cuatro francos a la semana requirió los servicios de un pobre judío, cuya misión consistía en sentarse en una silla y escucharle el telémaco en ruso, aunque de todo ello no entendiera una palabra. Por último, al cabo de seis semanas de inauditos esfuerzos, Sliman se hacía entender bastante bien por los mercaderes rusos que acudían a la subasta de Índigo en Amsterdam, el mismo éxito que en los estudios tenía en sus negocios. Desde luego tuvo suerte, pero preciso es confesar que era de los pocos que saben aprovechar la ocasión que la fortuna nos brinda a todos alguna vez en la vida. Aquel hijo de un pastor, luego aprendiz de tendero, náufrago y escribiente, pero ya joven polígrota con ocho idiomas, se convirtió pronto en un comerciante, primero y luego, en rápido ascenso, en un hombre de porvenir que iba derecho por el camino de la fortuna y de la fama. En 1846, a los 24 años, marchó como agente de su empresa a San Petersburgo y un año después fundaba una casa por su cuenta. Todo esto no se hacía sin trabajo ni tiempo. Por esto, nuestro buen Sliman se lamenta. Hasta el año 1854 no me fue posible dedicarme al estudio del sueco y el polaco. Realizó más viajes. En 1850 estaba en América del Norte y cuando California se unió a los Estados Unidos, adquirió la nacionalidad norteamericana. La pasión por el oro, que se había apoderado de él como de tantos otros, hizo que fundara un banco para el comercio aurífero. Pero entonces ya era un gran señor a quien recibía al presidente de los Estados Unidos. A las 7 fui a ver al presidente de los Estados Unidos y le dije que el deseo de visitar este país magnífico y de conocer a sus grandes dirigentes, me había animado a hacer el viaje desde Rusia. Por eso consideraba mi primer y más alto deber saludarle. Me recibió muy cordialmente. Me presentó a su esposa, a su hijo y a su padre y se entretuvo una hora y media charlando conmigo. Pero poco después sufrió unas fiebres y, además, su peligrosa clientela le angustió y regresó a San Petersburgo. Ya hemos dicho que anduvo buscando oro por estos años, como Ludwig cuenta en la biografía de nuestro hombre. Pero de las cartas que escribió en aquella época, de sus mismos autógrafos, se desprende que siempre, y en todas partes, seguía acariciando el sueño de su juventud de ver algún día los lejanos parajes de las razañas homéricas y dedicarse a su exploración. Esta pasión llegó a cohibirle de tal modo que sentía una vergüenza extraña. Él, que probablemente era el mayor genio políglota en su época, sentía siempre miedo de acercarse a la lengua griega por temor a perderse en su encanto y abandonar sus negocios antes de haber logrado la base indispensable para un trabajo científico libre. Y así lo iba dilatando. Por fin, en 1856 comenzó el estudio del griego moderno, que logró dominar en seis semanas. Y en otros tres meses vencía las dificultades del hexámetro homérico. Pero, ¿con qué ímpetu lo hizo? Estoy estudiando a Platón tan a fondo, decía, que si el filósofo griego pudiese recibir una carta mía dentro de seis semanas, sin duda me entendería. Por dos veces en los años que siguieron, estuvo a punto de pisar el suelo de los héroes homéricos. En un viaje que hizo hasta la segunda catarata del Nilo, a través de Palestina, Siria y Grecia, una repentina enfermedad le impidió visitar también la isla de Ítaca. Digamos de paso que, como cosa complementaria, en este viaje aprendió también el latín y el árabe. Su diario solo pueden leerlo los grandes políglotas, pues escribía siempre en el idioma del país donde se hallaba. En 1864, a punto de visitar la llanura troyana, se decidió a emprender un viaje alrededor del mundo, que realizó en dos años, y cuyo fruto fue su primer libro escrito en francés. Entonces era un hombre libre. En aquel hijo de un pastor de Mecklenburgo, se había desarrollado el extraordinario sentido comercial de un self-made man, hombre hecho a sí mismo, del tipo de los pioneros americanos. En una carta hablaba de su corazón duro, cuando en 1853 obtenía grandes beneficios comerciales de la guerra de Crimea y de la guerra civil americana, y lo mismo un año después, con la importación de té. Siempre le acompañó la diosa fortuna. Durante la guerra de Crimea y mientras se hacía apresuradamente dos transbordos de cargamento en Memel, en los tinglados de dicho puerto, declaróse un incendio y toda la mercancía depositada quedó destruida. Únicamente se salvó la de Heinrich Lehmann, que por falta de espacio había sido almacenada aparte en un cobertizo de madera. Entonces pudo escribir, con una modestia de expresión que revelaba mucho orgullo, el cielo había bendecido de modo milagroso mis empresas comerciales, de modo que a finales del año 1863 poseía una fortuna que ni mi ambición más exagerada hubiera podido soñar. Luego, tras estas líneas, viene un párrafo que por su naturalidad nos parece increíble, consecuencia completamente inverosímil, pues obedecía una lógica que solamente Heinrich Lehmann comprendía. Por lo tanto, me retiré del comercio para dedicarme únicamente a los estudios que más me ilusionaban. En 1868 se trasladó a Ítaca, por el Peloponeso y por la Troade. En 31 de diciembre del mismo año, está fechado el prólogo de su libro Ítaca, cuyo subtítulo reza Investigaciones arqueológicas de Heinrich Lehmann. Se conserva una fotografía suya, hecha durante su estancia en San Petersburgo. En ella se ve a un señor vestido con un pesado abrigo de pieles. Al dorso lleva la jactanciosa dedicatoria con que se la mandó a la mujer de un guardabosques que había conocido de niño. Fotografía de Heinrich Lehmann, antes aprendiz del señor Hulstrand en Fustenberg y hoy comerciante de primera categoría en San Petersburgo, ciudadano honorario ruso, juez en los tribunales comerciales de San Petersburgo y director del Banco Imperial del Estado de San Petersburgo. No parece un cuento el que un hombre que tiene en su mano los mayores triunfos comerciales abandone su negocio para emprender el camino soñado en su juventud. ¿Qué un hombre, y con ello llegamos al nuevo episodio de aquella gran vida, se atreva con el único bagaje de su Homero a desafiar al mundo científico que no creía en Homero y, haciendo caso omiso de las plumas de los más famosos filólogos, prefiera aclarar con la piqueta lo que cientos de libros aparecidos hasta entonces habían enmarañado? Homero, en efecto, era considerado en los días de Sliman como el simple cantor de un mundo antiquísimo desaparecido, pero se dudaba de su existencia y de cuanto relataba. Y a los sabios de la época no les cabía en la cabeza el concepto que se ha expresado más tarde, cuando audazmente se le ha llamado el primer corresponsal de guerra. El valor histórico de su relato de la lucha en torno al castillo de Príamo se consideraba igual al de las antiguas gestas e incluso se creía perteneciente al mundo tenebroso de la mitología. ¿No empieza diciendo la Eliada que Apolo que da en el blanco desde lejos envía una enfermedad mortal a las filas de los aqueos? ¿Es que Zeus mismo no interviene en la lucha, así como era la de los brazos del lirio? ¿En caso los dioses no se convierten en personas y son vulnerables como estas? ¿E incluso la diosa Afrodita sufre una herida de lanza? Mitología o leyenda, desde luego, llena del destello divino de uno de los más grandes poetas, pero poesía y leyenda, fantasía nada más. Sigamos aún. La Grecia de la Eliada tuvo que haber sido un país de gran cultura, pero en la época en que los griegos entran a la luz de nuestra historia se nos presentan como un pueblo insignificante que no se distingue ni por el esplendor de sus palacios, ni por el poderío de los reyes, ni por las flotas compuestas por millares de naves. Todo ello contribuía, pues, a afirmar la creencia en una inspiración fantástica del hombre Homero, al imaginar una época de elevada civilización a la que habría seguido otra de descenso a la barbarie, y de ésta se hubiera remontado de nuevo a la cima de la cultura clásica que conocemos. Mas, por lógicas y bien fundamentadas que estuvieran tales ideas, ellas no le hicieron desistir de su fe en el mundo homérico. Para él, cuanto leía en su Homero era pura realidad, lo mismo a los 46 años de edad que cuando era un niño y soñaba ante la ingenua reproducción del Eneas fugitivo. Al leer en la descripción del escudo orgónico de Agamenón que la correa del escudo tenía el aspecto de una serpiente de tres cabezas, y al saber cómo eran los carros de combate, las armas y demás utensilios que allí se describían con todos sus detalles, para él no cabía la menor duda de que tenía ante sí la descripción de una auténtica realidad de la historia griega. Todos aquellos héroes, Aquiles y Patroclo, Héctor y Eneas, sus hazañas, sus amistades, su odio y su amor, ¿podían ser solamente invenciones? Creía en la existencia real de todo aquello y su creencia comprendía toda la antigüedad helénica y los grandes historiadores, Heródoto y Tucídides, que siempre habían opinado que la guerra de Troya había sido un acontecimiento histórico, y a todos cuantos habían participado en ella los consideraba como personalidades históricas. Provisto de este convencimiento el ya millonario Heinrich Lehmann, a los 46 años, no se trasladó a la Grecia moderna, sino que fue directamente al reino de los aqueos. Recordemos la anécdota de que para afirmarle en su fe y para evitar su entusiasmo, en su primer encuentro con un herrador de Ítaca, éste le presentó a su mujer que se llamaba Penélope, y a sus dos hijos, Ulises y Telémaco. Parece inverosímil, pero aquello sucedió así. En la plaza del pueblo estaba sentado, una noche, aquel extranjero rico y extraño que leía a los descendientes de los que habían muerto hacía tres mil años, el canto vigésimo tercero de la odisea. Pencióle la emoción y lloró, y con él lloraron los presentes, hombres y mujeres. A pesar de todo es asombroso lo que entonces sucedió. Pues, ¿en qué otros casos de la historia el simple entusiasmo ha conducido al éxito? El azar, que a la larga solamente sonría al que más vale, no es aplicable aquí, pues Lehmann, en el estricto sentido de la arqueología como ciencia, no era un experto, es decir, un hombre de grandes conocimientos, al menos en los primeros años de su labor investigadora, y, sin embargo, la suerte le favoreció como a ningún otro. La mayoría de los sabios contemporáneos designaban como presunto lugar donde se había levantado Troya, en caso de que hubiera realmente existido, al pequeño pueblo de Burnarbashi, que solamente se distinguía, incluso hoy en día, por tener en cada una de sus casas hasta doce nidos de cigüeña. Pero también había dos fuentes que impulsaban a los audaces arqueólogos a creer en la posibilidad de que allí hubiera existido realmente Troya. Allí brotan dos fuentes rumorosas de las que nacen dos riachuelos afluentes del turbulento escamandro. La una amana siempre agua caliente, como el humo del fuego ardiente. La otra está siempre fría, como el granizo, incluso en verano, y en invierno arrastra trozos de hielo. Datos que nos dejó escritos Homero en el canto XXII de la Iliada, versos 147 a 152. Sliman contrató un guía por 45 piastras. Montó en su rocín, sin rientas ni silla, y echó el primer vistazo al país de sus juveniles en sueños. Confieso que me costó trabajo dominar mi emoción cuando vi ante mí la inmensa llanura de Troya, cuyo aspecto ya había soñado en mi primera infancia. Pero esta primera ojeada le decía, sin embargo, que aquel no podía ser el lugar de la antigua Troya. Alejado como estaba a tres horas de la costa, mientras que los héroes de Homero eran capaces de correr a diario varias veces de sus barcos al castillo. ¿Y en aquella colina? Podía haber estado el castillo de Priamo con sus 62 estancias, sus ciclopias murallas, y el camino por donde el famoso caballo de madera del astuto Ulises había sido llevado a la ciudad. Sliman estudió el emplazamiento de las fuentes y movió la cabeza. En un espacio de 500 metros no contó dos, como decía Homero, sino 34. Y su guía pretendía, aunque había contado mal, ya que eran 40. Por lo cual aquel lugar era denominado Kirgios, es decir, los 40 ojos. ¿Acaso Homero no había hablado de una fuente caliente y otra fría? Sliman, que interpretaba a su Homero literalmente, sacaba el termómetro del bolsillo, lo hundía en cada una de las 34 fuentes, y en todas hallaba la misma temperatura de 17 grados y medio. Vislumbraba aún más. Abría la Ilíada y leía dos versos donde se narra la lucha terrible de Aquiles contra Héctor, cómo Héctor huía del corredor audaz y cómo daba la vuelta a la fortaleza de Priamo por tres veces mientras los dioses le contemplaban. Sliman recorrió el camino descrito y halló una pendiente tan empinada que se vio obligado a trepar por ella andando a gatas. Esto le confirmaba en su convicción de que Homero, cuya descripción del país le parecía una auténtica topografía militar, nunca pudiera haber pensado en hacer trepar a sus héroes por tres veces cuesta arriba y además corriendo. Y con el reloj en una mano y el libro de Homero en la otra, andaba y desandaba el camino entre la colina donde suponía haberse hallado Troya y los montículos de la costa, junto a los cuales se decía que se habían guarecido los barcos saqueos. Recordó el primer día de combate de la lucha troyana, tal como lo describen los cantos segundo al séptimo de la Ilíada, y observó que si Troya hubiera estado situada en Bunarvarshi, los saqueos, en nueve horas de combate, habrían recorrido 84 kilómetros. La completa justificación de sus dudas sobre la tesis de que allí hubiera estado Troya la halló en la carencia de toda huella de ruinas, incluso de esos trozos de cerámica por cuya frecuencia, alguien ha manifestado. De los hallazgos de tumbas hechos por los arqueólogos parece a primera vista deducirse que los pueblos antiguos sólo se preocupaban de la producción de vasos y poco antes de su decadencia se dedicaban a romperlos todos, convirtiendo las más hermosas piezas en una especie de rompecabezas. En 1868 escribía Schliemann, Micenas y Tirinto han sido destruidas hace 2335 años y a pesar de ello las ruinas que se han encontrado son de tal índole que seguramente aún durarán unos 10.000 años. Troya fue destruida 722 años antes. No es posible que murallas ciclópeas desaparezcan sin dejar huellas y a pesar de todo allí no existía el menor resto de muralla. Allí sí, pero no en otro lugar y estos buscados restos se presentaron a la vista del explorador entre las ruinas de Nueva Ilión, pueblo ahora llamado Gisarlik, que significa palacio, situado a dos horas y media de camino al norte de Bunarvashi y sólo a una hora de distancia de la costa. Por dos veces Limán se quedó admirando la cima de aquella colina que presentaba el aspecto de una meseta cuadrangular y llana de 233 metros de lado. Entonces sí quedó convencido de haber hallado Troya. Fue reuniendo pruebas y descubrió que no era sólo él quien tenía tal convicción, aunque la compartían muy pocos. Por ejemplo, uno de ellos era Frank Calvin, vicecónsul americano, inglés de nacimiento, dueño de una parte de la colina de Gisarlik, donde poseía una villa y había realizado algunas excavaciones que le habían llevado a la misma teoría de Schliemann, pero sin llegar a otras consecuencias. Otros eran también el investigador escocés C. McLaren y el alemán Ekenbrätscher, cuyas voces nadie escuchaba. Pero ¿dónde hemos dejado las famosas fuentes de Homero, argumento principal de la teoría de Bunarvashi? Schliemann tuvo un instante de vacilación al ver que allí sucedía lo contrario que en Bunarvashi, pues en este nuevo lugar no encontró fuente alguna, mientras que allí había hallado 34. Recurrió a la observación de Calvert. Con el transcurso del tiempo, en suelo volcánico suelen desaparecer las fuentes de agua caliente y otras veces aparecen de nuevo. Otra observación secundaria eliminó entonces las dudas que hasta aquel momento los sabios habían considerado tan importantes. Y además, lo que allí le había servido de argumento negativo, aquí le servía de prueba. La lucha de persecución entre Héctor y Aquiles ya no tenía nada de inverosímil, pues en este lugar se extendían suavemente las pendientes de la colina. Aquí habrían tenido que recorrer 15 kilómetros para dar tres veces la vuelta a la ciudad. Y esto, por su propia experiencia, que no le parecía demasiado para un guerrero animado por el ardor de un combate encarnizado. Otra vez, la opinión de los antiguos fue para él más valiosa que la ciencia del día. Heródoto había dicho que Jerjes se había presentado en Nueva Ilión, había inspeccionado los restos de la Pérgamo de Priamo y había sacrificado mil terneros a la Minerva Iliaca. Según Genofonte, el caudillo militar de la Cedemonia, Míndaro, hizo lo mismo. Así como, según Arriano, Alejandro Magno, no satisfecho con los sacrificios, tomó también armas de Troya y se las hizo llevar por su guardia personal al combate, como un mágico símbolo de fortuna. ¿Y César mismo no se preocupó por Ilium Nobum en parte porque admiraba a Alejandro y en parte también porque se creía descendiente de los troyanos? ¿Es posible que todos ellos hubieran perseguido solamente un sueño o falsas noticias de su época? Pero al final de este capítulo, en el que Schilliman iba acumulando las pruebas, dejó aparte toda erudición. Contempló maravillado el paisaje y escribió tal como había exclamado sin duda de niño. Así, puedo añadir que apenas pisa uno la llanura de Troya, queda asombrado al punto por la vista de la hermosa colina de Gisarlik, que por su naturaleza estaría predestinada a sostener una gran ciudad con su ciudadela. En efecto, esta posición, hallándose fortificada, dominaría toda la llanura de Troya y en todo el paisaje no hay un solo punto que se pueda comparar con este. Desde Gisarlik se ve también el monte Ida, desde cuya cima Júpiter dominaba la ciudad de Troya. Así pues, emprendió su trabajo con el empeño de quien está absorto en su tarea. Toda la energía que había convertido al aprendiz de tendero en millonario se aplicaba ahora a la realización de un lejano sueño. E incansable, empleó todos sus medios materiales y sus propias energías. En 1869 se casó con la griega Sofía en gastrómenos, hermosa, como la imagen que él tenía de Elena, que pronto se entregó por completo, como él, a la gran tarea de hallar el país de Homero. Juntos compartían las fatigas, las penalidades y las adversidades que no faltaron. En abril de 1870 empezaron sus excavaciones, que en 1871 duraron dos meses y en los dos años siguientes cuatro meses y medio en cada uno. Tenía unos 100 obreros a su disposición. Estaba intranquilo, impaciente y nada le detenía, ni las malignas fiebres palúdicas que los mosquitos transportaban de los pantanos, ni la carencia de agua, ni la rebeldía de los obreros, ni la lentitud de las autoridades y la falta de comprensión de los científicos del mundo entero, que le consideraban como un loco o cosa peor. En lo alto de la ciudad se había erguido el templo de Atenea. Poseidón y Apolo habían construido la muralla de Pérgamo, así decía Homero. Por consiguiente, en medio de la colina debía de levantarse el templo y a su alrededor, con sus cimientos bien clavados en tierra, la muralla de los dioses. Empezó a excavar en la colina y halló resistencia de muros que le parecían insignificantes y en efecto venció tal resistencia derribándolos. Halló armas, utensilios domésticos, joyas y vasos, testimonio irrefutable de que allí había existido una rica ciudad. Pero hallaría aún otra cosa que por primera vez haría sonar el nombre de Heinrich Schliemann por el mundo entero. Bajo las ruinas de la Nueva y León halló otras ruinas y debajo de estas otras más, pues aquella mágica colina parecía una inmensa cebolla cuyas capas habría que ir deshojando una tras otra. Y cada una de estas capas parecía haber sido habitada en épocas muy distintas. En ellas vivieron pueblos que luego habían desaparecido. Allí se habían construido ciudades y se habían derrumbado. Habían dominado la espada y el incendio, pero una civilización había sucedido a otra y cada vez se había vuelto a elevar una nueva ciudad de seres vivos sobre la antigua ciudad de los muertos. Cada día traía una nueva sorpresa. Schliemann había ido para hallar la Troya Homérica, pero en el curso de los años él y sus colaboradores hallaron siete ciudades sepultadas y más tarde otras dos. Nueve miradas a un mundo insospechado y del que nadie tenía noticia. Pero ¿cuál de estas nueve ciudades era la Troya de Homero, la Troya de los héroes y de la lucha heroica? Estaba claro que la capa más profunda era la prehistórica, la más antigua, tan antigua que sus habitantes aún no conocían el empleo del metal y que la capa más a flor de tierra tenía que ser la más reciente, guardando los restos de la nueva Ilión, donde Jerjes y Alejandro habían sacrificado a los dioses. Schliemann excavaba y buscaba, y en la penúltima y antepenúltima capas halló huellas de incendio, ruinas de fortificaciones poderosas y restos de una puerta gigantesca. Entonces estuvo seguro. Aquellas fortificaciones eran las que rodeaban el palacio de Príamo y aquella era la famosa puerta Escea. Y fue hallando tesoros. Tesoros desde el punto de vista científico, por lo que remitía a su casa y lo que daba a los expertos para su valoración. Iba así perfilando la imagen de una época lejana, de un cuadro acabado en el cual se distinguían todos los detalles. Aquello constituía el triunfo de Heinrich Schliemann, pero también lo era de Homero. ¿Lo que había sido leyenda y mitología? ¿Atribuido a la fantasía del poeta? ¿Acaso una anónima labor personificada en un ser inexistente? Cobraba vigorosa realidad al quedar demostrada su existencia. Una oleada de entusiasmo recorrió el mundo entero y a Schliemann, que con sus obreros había removido más de 25.000 metros cúbicos de tierra, le pareció que tenía derecho a respirar un poco. Empezó a dirigir su mirada a otras tareas. Y señaló la fecha del 15 de junio de 1873 como penúltimo día para las excavaciones. Y luego, un día antes de dar el último golpe de pico, halló lo que coronaría su trabajo con legítimo brillo dorado, inundando al mundo de admiración. El suceso fue en extremo dramático. Tanto que aún hoy día hace asomar la incredulidad a cuantos leen tal descubrimiento. Era en las primeras horas de un día caluroso. Schliemann, como de costumbre, inspeccionaba con su esposa las excavaciones, convencido de que ya no hallaría nada importante. Mas, a pesar de todo, siguió los trabajos. Lleno de atención. Había llegado a unos 28 metros de aquellos muros que Schliemann atribuía al palacio de Priamo. Cuando su mirada se fijó repentinamente en un punto, que animó de tal modo su fantasía, que se vio inmediatamente impulsado a obrar como bajo una sensación violenta. Y quién sabe lo que aquellos obreros hubieran hecho si hubiesen sido los primeros en ver lo que vio Schliemann. Tomó a su mujer del brazo y le murmuró, oro. Ella lo miró asombrada. Pronto, dijo, manda a casa a los obreros, inmediatamente. Pero, empezó la hermosa griega, nada de peros. Diles lo que te parezca, que es mi cumpleaños, que te has acordado de pronto y que todos tienen que celebrarlo con un día libre. Pero pronto, muy pronto, los obreros se alejaron. A prisa, vete en busca de tu pañuelo encarnado, gritó Schliemann mientras saltaba a la fosa y con un cuchillo escarbaba como un loco. Enormes moles de piedra, escombros de millones de años, quedaban suspendidos de modo cada vez más amenazador sobre su cabeza, pero no le preocupaba el peligro. Con la mayor presteza, se paró el tesoro con un cuchillo, cosa que no era fácil sin gran esfuerzo y mayor peligro de la vida, ya que la gran muralla de la fortificación bajo la cual tenía que cavar amenazaba enterrarle a cada momento. Pero, a la vista de tantos objetos, cada uno de los cuales tenía un valor inmenso, me volví audaz y no pensé en peligro alguno. Cuenta él mismo. El marfil brillaba discretamente, el oro tintineaba, su mujer tendió el pañuelo y éste se fue cubriendo de tesoros de valor incalculable. El tesoro de Priamo, el dorado tesoro de uno de los reyes más poderosos de los tiempos más remotos. Amasado con sangre y lágrimas, las joyas de personas semejantes a los dioses, un tesoro enterrado durante tres mil años y sacado a la luz de un nuevo día bajo las murallas de siete reinos olvidados. Sliman no dudó ni un instante de que había hallado el tesoro, pero poco antes de su muerte se demostró que se había dejado llevar por la embriaguez de su entusiasmo y que la Troya Homérica no correspondía a la segunda ni a la tercera capa, sino a la sexta, contando desde la más antigua y que aquel tesoro pertenecía a un soberano mil años más antiguo que Priamo. Los esposos ocultaron aquellas riquezas en una choza, cual si fuesen ladrones. Y luego llegó el momento en que, sobre una mesa de tosca madera, se derramó aquel tesoro. Había diademas y brazaletes, cadenas, broches y botones, fíbulas, serpientes e hilos. Probablemente algún miembro de la familia de Priamo guardó este tesoro en una caja, apresuradamente, sin tiempo para echar la llave, y en la muralla debió ser alcanzado por alguna mano enemiga o por el fuego, y se vería obligado a abandonar la caja, que quedó en el acto cubierta por cinco o seis pies de ceniza ardiente y piedras del palacio que se derrumbaba. Y Sliman, el soñador, toma unos zarcillos y un collar y se los pone a su joven esposa. Joyas de tres mil años para aquella mujer griega que no pasaba de los veinte. Hechizado la contempla. —¡Helena! —murmura. —¿Pero a dónde dirigirse con aquel tesoro? Sliman no puede ocultarlo, y la noticia del hallazgo se hace pública. Recurriendo a medios azarosos, saca el tesoro con ayuda de unos parientes de su mujer y lo lleva a Atenas, y de allí a otra parte. Cuando por orden del gobernador turco se incautan de la casa de Sliman, los funcionarios ya no encuentran huella alguna de oro en la misma. ¿Es un ladrón? La legislación turca respecto de los hallazgos antiguos se prestaba a muchas interpretaciones. Allí reinaba el capricho. ¿Es motivo para maravillarse o sorprenderse que aquel hombre que había entregado su vida a un sueño, al verse coronado por el triunfo, intentara salvar para sí y para la ciencia de Europa aquel tesoro? Setenta años antes, Thomas Bruce, conde de Algin y de King Cardine, ¿no había obrado de modo parecido con un tesoro muy diferente? Atenas entonces era todavía turca. Lord Elgin había recibido un firmán que contenía las observaciones de que nadie le impidiera sacar de la acrópolis piedra alguna con inscripciones o figuras. Elgin interpretaba esta frase con mucha amplitud y 200 cajones repletos del tesoro del Partenón fueron enviados a Londres. Durante años enteros se discutió el derecho de posesión de estos maravillosos ejemplares del arte griego. La adquisición había costado a Lord Elgin 74.240 libras. Cuando en 1816, por una resolución del Parlamento, fue comprada esta colección, no se le pagaba ni siquiera la mitad, o sea, 35.000 libras. Cuando Schleman sacó el tesoro de Priamo, se sentía en la cima de su vida. ¿Podría ser superado a un tan resonante triunfo? Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, porque Schleman da para un poquito más algunos detalles más de su vida y sobre todo que después de llegar a Troya y encontrar el famoso tesoro, pues como un hombre inquieto se dirigió su mirada a otros puntos de la geografía homérica, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Y ahí aparecerá otro personaje, digamos un arqueólogo con criterios actuales no estrictamente correcto, pero eran otras épocas, pero este sí que tenía algo más de formación y era un tal Evans, pero eso para el capítulo que viene. Hasta pronto, si os ha gustado, poned un me gusta.